Una sonada que se registró la noche de ayer en la estación de policía de Aguachica dejó como saldo a dos policías y tres reclusos heridos. La personería municipal hoy quiere recalcar que desde la llegada de Joana Calides a la personera ha requerido y ha oficiado en varias oportunidades a la administración municipal y a la procuraduría para que por favor tomen medidas y logren mejorar las condiciones de estas personas, cosa que no ha sido posible. Por tanto hoy la personería municipal para llegar a un acuerdo y una conciliación con estas personas que estaban en una protesta que no era pacífica sino que ya era una protesta revoltosa, le prometimos que instauraríamos acciones constitucionales ilegales para que se les pueda proteger y todos sus derechos fundamentales y humanos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.